A que no adivinan, ¿Quién regreso? ¡Toma! ¿Y dónde está la gente más alene? ¡Arriba los bracitos! ¡Alza la mano si estás bailando! ¡Alza la mano si estás gozando! ¡Los cheleros, cerveceros! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡La tentadora guanuqueña! ¡La vía llanto! ¡La innomable de probares! ¡Y con el arpa! ¡De África Montoya! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Qué se sienta! ¡Alegría, alegría en los corazones! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Te quiero, te quiero, mi amor! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, porque tú eres el amor de mi vida ¡Porque tú eres el amor que yo soñé, porque tú eres el amor que yo soñé, porque tú eres el amor que yo soñé! ¡Canto con cariño, para ti, mi amor que yo soñé! ¡Para ti, mi amorcito! ¡Julian Chávez Medina! ¡Y siempre con la mecánica, el veloz! ¡Y levantamos los bracitos arriba, arriba! ¡Arriba las manos! ¡Los brazos arriba, ey! ¡Los brazos arriba, ey! ¡Los brazos arriba, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Que siga la alegría! ¡Los brazos arriba, ey! ¡Los brazos arriba, ey! Yo te quiero, tú me amas, mi amor ¡Los brazos arriba, ey! ¡Los dos juntas viviremos! Yo te quiero, tú me amas, mi amor ¡Los dos juntos viviremos! Nadie se opondrá en nuestro matrimonio Hasta que la muerte nos lleve a los dos Nadie se opondrá en nuestro matrimonio Hasta que la muerte nos lleve a los dos Aunque tus padres se oponen nunca podrán separarnos Porque los dos somos felices, intensamente nos amamos Aunque la gente se opone nunca podrán separarnos Porque los dos somos felices, intensamente nos amamos A bailar, a bailar, a bailar ¡Qué rico ritmo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ey, ey! ¡La cintura, la cadera! ¡Sí, sí! ¡Otrita! ¡Para los chibolitos! ¡Ronald Guirós! ¡Juan Carlos Infanare! ¡Juévete, juévete, juévete! ¡Ey, ey, ey! ¡La llampita, la llampita, la llampita! ¡Sí, sí! ¡Mi salud! ¡Félix Caloni! ¡Pásame la cervecita! ¡Se nota la diferencia! ¡Sí! ¡Auner Montoya! ¡Otrita, otrita, otrita! ¡Quiero verte zapatear, Flavia! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡De costadito, bien bailadito! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡Así se baila en Chupan y Abuelca!